Música Preocupación en Barrigo Trocha Luego del incidente que sufrió una vecina en un intento de abuso en la zona de la Trocha Otros vecinos marcan su preocupación Desde el Estado Municipal también hablaron al respecto Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más aquí a la pantalla de Cabre Visión Mercedes Estamos para hacer juntos una nueva edición de Mercedes Noticias 60 Minutos con toda la información Ahí teníamos el tema más sobresaliente de esta jornada Que en realidad comenzó a surgir a partir de algo que ha ocurrido días atrás En la zona de la estación La Trocha Con un intento de abuso con una vecina Y esto que obviamente muestra preocupación, miedo en los residentes de toda esa zona Anoche en el programa Nunca es Tarde Estuvo una vecina hablando de esta situación Este testimonio que en un ratito vamos a compartir Pero también nosotros hemos estado trabajando en este día Sobre este mismo tema Pero también vamos a abordar otras temáticas Algunos de los temas los vamos anticipando en títulos Conocemos el valor que representan sus inversiones Y proyectos empresariales Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica Consulte a su escribano Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires Procrear reunión en el Consejo Liberante Mañana miércoles habrá representantes del proyecto de crédito argentino Que van a estar reunidos con concejales y con el propio intendente El encuentro genera expectativas Micros piden servicio a Luján Uno de los concejales de mandato cumplido de nuestra ciudad Presentó una petición particular en el Consejo Liberante Para que la empresa de línea 57 Realice un servicio especial entre las localidades de Luján y Mercedes Normalidad en la terminal En las últimas horas de ayer se levantó el paro de los transportistas Y la imagen en la terminal de ómnibus de nuestra ciudad Volvió a ser la normal ¡Gracias!